Las informaciones de hoy, souvenirs, souvenir, 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 así, souvenir con droga, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, informó este viernes que junto a miembros del Ministerio Público ocupó más de medio kilo de cocaína dentro de varios llaveros en forma de tamboritos, de tamboritas que serían enviados a Estados Unidos a través de una compañía de envíos internacional desde Santiago. Un comunicado de prensa indica que atendiendo informes los agentes de la DNCD y la imagen, ¿dónde está? Dios mío, la tamborita. Un comunicado de prensa indica que atendiendo a informes los agentes de la DNCD y un fiscal adjunto se presentaron a la compañía ubicada en la avenida Padre Ramón Dubert del sector Los Jardines, donde procedieron a requisar una funda con un paquete en cuyo interior se encontraron los llaveros. Agrega que tras realizar una inspección más rigurosa se ocuparon dentro de las pequeñas artesanías, 45 porciones de cocaína con un peso de 530 gramos. Señora tamborita, ¿eh? El que iba a recibir esa tamborita iba coronado, como dice. Mírenla ahí. Señores, souvenir con drogas en Santiago, en el aeropuerto internacional. Sibao. ¿Eh? Ahí está. La gente innovando en el 2021. ¿Cuántas tamboras hay, flacos? ¿Eh? Y él acogió. Dios mío, ¿eh? Mírenla ahí, las tamboritas, souvenirs, son de los llaveritos, ¿verdad, flacos? ¿Tú sabes de eso? De los llaveritos que son tamboritas. ¿Quién le iba a poner asunto a eso? Dice. Pero cuando sucede esos casos, es que ya han pasado varias veces. Que no es la primera vez. Ahora hay que buscar, hay que buscar los dueños de esa tambora. De toda esa tamborita. ¿Eh? No aparece, porque ahí no hay nadie detenido, dice. ¿Eh? No dice, ahí está la compañía. ¿Dónde? Ahora, el dueño de la compañía, ¿quién es? Ubicada en la avenida Padre Ramón Dubert, del sector de los jardines. ¿Eh? Ocuparon esa tamborita. Hay que buscar el dueño de la tambora. Para que la fiesta se dé como es. El dueño de la tambora. ¿No debemos actuar? Buscar el dueño de eso. ¿Y quién lo envió? Porque si tú vas a un envío, te cogen los datos, ¿verdad? Fue fulano que trajo eso. Mírala ahí con cedro y esto. Usted no manda la cosa a lo loco. Eso es lo que pienso. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos con lo que es lo sosobroso. Mírala ahí con cedro. Mírala ahí con cedro. ¡Gracias!